¡Adiós! ¡Adiós! mi mente mi sueño era un gran Mírame, yo soy el dueño del 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 Cante, pero escucha, ven, que vive la escena Estás acercando, repárate, perdón El sueño de la pista, mírame en qué El sueño de la pista, mírame en qué El sueño de la pista, mírame en qué Yo soy el sueño, el sueño, el sueño Cante, pero escucha, ven, que vive la escena Estés acercando a mi markets, esta继 Mira de ti, el sueño de la fiesta, mira de ti Yo soy el dueño, el dueño, el dueño, el dueño Para hacerte Tú no vayas conmigo, no puedes conmigo Tú no vayas conmigo, en mi vida No, 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 en mi vida No, no, en mi vida Tú no vayas conmigo El sueño de la pista, mírame El sueño de la pista, mírame El sueño de la pista, mírame Yo soy el sueño, el sueño, el sueño, el sueño El sueño de la pista, mírame El sueño de la pista, mírame El sueño de la pista, mírame Yo soy el sueño, el sueño, el sueño, el sueño Atrévete